se está poniendo el tiempo shungo negro negro mira lo que va a caer, va a caer granizo va a caer granizo, va a caer granizo y va a caer, va a traer la cosa porque yo con papá mire, mire, mire lo que está cayendo allí el fin del mundo, mira lo que se va a parar es para comprar el hielo pero no se ve ni como si, ahí está la canción, a la bella al final la que va a caer señores, están a por el mundo por las carreteras de Cataluña dirección a Girona, o como decimos los españoles, Gerona va a caer shusco de punta el diluvio universal y vamos a empotrarnos contra la gasolinera mira, mira que columna que se están formando allí a mí me da la impresión que eso va a ser de la bujía y ya y me queda aquí esta la cosa shungi, 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 shungi y esta va a caer y esta va a caer y esta va a caer